Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Bueno, estamos otra semana más, sección Product Hackers. Vamos a hablar de producto digital. Hoy tenemos una invitada muy especial que dentro de un ratito hablaremos con ella, que es Patricia del Oro de Venture City, con la que hablaremos de producto digital y su relación con el Venture Capital. Pero bueno, esto lo dejamos cinco minutitos porque tenemos aquí a Luis Díaz del Dedo, CEO de Product Hackers y conductor de esta sección. Luis, ¿qué tal anda por aquí? Muy bien, muy buenas a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar la sección Product Hackers. Además, tenemos cositas nuevas que contar, tío. Pues cuéntanos novedades. ¿Qué pasa por Product Hackers últimamente antes de que nos metemos en faena? No paramos, no paramos y entonces cada vez están pasando más cosas. Como sabéis, aquí entre Corti y Product Hackers estamos montando el Product Hackers Day. Segunda edición. Segunda edición, que va a ser mejor si cabe que la primera. Es el 4 de julio, ¿vale? O sea, que es ir mirando en la página web, ahora os la digo, para reservar plaza, porque ya sabéis que luego se completan enseguida. La página web que tenéis que mirar para reservarlo, lo voy a decir dos veces, al principio y al final, es day, de día en inglés, punto Product Hackers punto es, ¿vale? Entonces, va a ser un día, como sabéis, bastante intenso. En este caso van a ser dos días, de hecho, tenemos esa novedad. Vamos a tener charlas de gente muy crack. Viene Diego Mariño, que seguramente todos los que estéis en Producto conoceréis. Patricia El Loro, que vamos a hablar ahora en un ratito con ella. Tenemos también a Javier Escribano, de OnTrack. Y también tenemos gente como Ismael Barros, de Soluble, que además recientemente compartieron hace un mes y medio, dos meses, el rediseño de OnTrack y tal. Son muy cracks también. Hay muchísimos más invitados que nos van a dar un buen repaso de cómo hacer buenos productos digitales. Y no solo eso, tenemos también dos workshops, dos talleres, que serán el día 5 de julio. Y, bueno, van a ser dos talleres súper interesantes. Revisadlo en la página web, que la repito, es day.producthackers.es. Entonces, esperamos que os registréis ahí y que nos veamos ahí en el Product Hackers Day otra vez. El año pasado fue una pasada, aprendimos mogollón. Y este año es un pasito más para adelante. Y lo que decía Luis, al final tenemos a la gente top de la comunidad de producto y nosotros tenemos muchas ganas de escucharles y de aprender. Además de esto, ¿hay novedades? Porque hay gente muy crack nueva aquí por la oficina, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos novedades, tenemos novedades. Una de las patitas que hemos incorporado recientemente a Product Hackers, nos parece que es un producto digital que tenía que estar en Product Hackers y es el Branded Content. Entonces, os voy a presentar ahora al que es nuestro responsable de Branded Content, que es Ángel Mojarro y, además, es doctor en comunicación. Bueno, Ángel, cuéntanos. Bienvenido, tío. Hola, Luis. Hola, Corti. Encantado de estar aquí con vosotros. Y, bueno, estoy muy contento de poder haber llegado a Product Hackers precisamente para hacer comunicación digital y no solo comunicación digital, que realmente es mi ámbito de especialidad, sino que es un tipo de comunicación bastante poco convencional, que está muy ligada a la publicidad, pero, digamos, que tiene una serie de connotaciones que lo hacen un producto único. Cuéntanos, si alguien no tiene muy ubicado el Branded Content, y estoy seguro que toda nuestra audiencia lo ha escuchado, pero luego, cuando preguntas qué es Branded Content, cada uno te cuenta su movida, cuéntanos, ¿qué es para ti el Branded Content? Pues, bueno, como en la mayoría de las facetas de la vida habrá multitud de definiciones, pero, bueno, yo creo que si lo simplificamos todo podríamos decir que el Branded Content es un tipo de publicidad no intrusiva, en la cual, en el centro de la estrategia o del discurso, se sitúa siempre al usuario, la marca pasa a un segundo plano y se intenta siempre que detrás de cada contenido se cuente una historia a través de la cual se pueden poner en valor los valores, valga la redundancia, asociados a cada una de las marcas. Entonces, el usuario consume esa información, pero no está recibiendo un impacto directo y descarado por parte de ninguna marca. Entonces, digamos que hoy en día, con la cantidad de ruido y la cantidad de impactos que nos llegan a lo largo del día, digamos que es una buena forma de diferenciarse. Sí que es cierto que a partir del 2015 las marcas ya vieron el potencial de este tipo de contenido y, aunque estamos en una etapa incipiente, porque todavía hay ciertas restricciones por parte de los anunciantes y de las marcas, sí que es cierto que va a tomar un cariz bastante importante de aquí a los próximos años. Estoy convencido. ¿Y se te ocurre algún ejemplo así que casi todo el mundo haya sido impactado por ese branded content para que la gente luego de repente diga, ¿Ostras, será esto? Pues yo creo que aquí en España hay una marca por encima del resto que es la que ha hecho siempre una estrategia de branded content, como es Red Bull. Sabemos que es una bebida energética, pero jamás hemos visto un spot de alguien abriendo la lata y dando un sorbo, que sería lo más fácil, digamos, a la marca para presentar su producto. Siempre se estriban o siempre se refugian, digamos, en acontecimientos extremos. Vemos a gente patinando, gente saltando desde un avión con un paracaídas. Vemos como un contenido súper bien elaborado que lleva consigo los valores asociados a Red Bull en este caso, pero que realmente el producto no lo ves nunca por ningún lado y creo que es digno de imitar. Me parecen una marca que siempre ha tenido una estrategia súper bien definida y que sabe cómo ganarse al público. Ahí la tenemos. Es muy buen ejemplo, ¿verdad, Luis? Totalmente, tío. Red Bull, además, a mí es que siempre me ha encantado por ese motivo, porque el branded content que ha hecho es brutal. De hecho, vamos, el máximo exponente de branded content de Red Bull es el salto este desde la estratosfera, o desde, perdón, los que seguramente he dicho estratosfera, a lo mejor no lo es, pero desde 11.000 metros o whatever, que saltó ahí y tal. Pues claro, ese es el momento máximo. Todo el planeta pendiente de ese momento y es una campaña publicitaria muy bien ejecutada. Exacto. De hecho, el nombre del chico hay mucha gente que no lo sabe, pero todo el mundo sabe asociar que esa acción es de Red Bull. Félix Van Garner. Si el apellido no sé pronunciarlo. Yo lo sé, pero no sé pronunciarlo. No, pues Ángel, muchísimas gracias. Ya sabéis que los que queráis branded content, aquí desde Product Hackers se hacen cositas, cotillar un poco la web, que enseguida, aparte, cuando se publique esto, habrá nueva web y aparecerán servicios del branded content. Y te tendremos otro día hablando como más calma, largo y tendido de estos temas. Ya sabéis que estoy encantado de estar contigo, con Luis, con Product Hackers, y nada, cuando necesites, ya sabéis que estoy a tu disposición. Si queréis que vuelva, tenéis que poner tweets diciendo queremos al Dr. Mojarro, y entonces ya... No, 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 no. Queremos al Dr. Mojarro en Twitter, ¿vale? Muchas gracias por estar con nosotros, Ángel. Gracias a vosotros. Luis, tú y yo nos vamos casi de la mano, nos vamos a la oficina de Venture City, y vamos a entrevistar a Patricia. Vamos allá. O sea, que vamos allá. Hoy tenemos aquí a Patricia del Loro, que es la Chief Product Officer y BC Operating Partner en The Venture City, que no es poco, me ha costado decirlo bien, pero bueno, y además quedó en segunda posición en los Product Hackers Awards como la persona más relevante de producto. Sí, y bueno, y a puntito de ganar, porque estuvo la cosa muy, muy, muy reñida. Exacto, exacto. O sea, está claro que eres una persona relevante para la comunidad de producto en España, tuviste mogollón de votos, y es un placer para nosotros tenerte por aquí. Muchas gracias. Bueno, el placer es mío, la verdad es que es un honor estar aquí, y bueno, pues encantada de apoyar todo lo que sea iniciativas de producto que puedan surgir, y con vosotros más todavía. Además, es que bueno, no sé si lo sabréis, pero Patricia es una de las pioneras de producto digital en España. De hecho, lo hablábamos justo hace un poquito, y es que es verdad, entonces nos encantaría que nos cuentes tu historia. Bueno, la verdad es que yo soy una persona que me gusta mucho la tecnología, de hecho estudié teleco, pero es verdad que a medida que seguía estudiando teleco, yo me di cuenta que me gustaba más aplicar la tecnología que no pasarme los fines de semana programando como muchos de mis compañeros. Entonces, es verdad que hice consultoría, tuve la suerte de, después de Accenture, unirme a un equipo muy pequeñito de consultoría, en Arthur Andersen, que éramos 10 personas con un socio espectacular, incluso teníamos UX en el año 2000, estoy hablando. Toma, ya. Con Nacho Gil, no sé si lo conocéis, que está en OnTrack. Sí, está en OnTrack ahora. Teníamos perfiles un poquito diferentes, pero desde luego no se llamaba producto y eran proyectos de transformación digital. En aquella época, intranets para compañías de seguros, bueno, inicios de transformación digital en el año 2000, imagínate. De ahí, es verdad que aquí en España, ingeniería, si eres ingeniero, te quedas en ingeniero, a mí me gustaba, aparte de negocio, me fui a hacer un MBA a Barcelona y tuve la suerte de que eBay me contactó porque es verdad que querían gente con experiencia en digital, que no había tanta gente, esto he hablado en el año 2005, con la parte de ingeniería y con la parte de negocio. Me explicaron un poco qué era producto, yo no entendí muy bien, pero dije, oye, eBay, de las pocas que han sobrevivido la burbuja, me dicen que me llevan a Estados Unidos y me enseñan, a que me fui. Y ahí es donde empecé en producto, la verdad, es verdad que no estaba tan evolucionado como ahora, el producto estaba incipiente, había solo estos programas que te enseñaban en Google, en eBay, en Yahoo y poco más, y en PayPal, claro, y bueno, la verdad es que a partir de ahí ha sido toda una aventura, yo descubrí mi sitio, lo que más me podía gustar y a partir de ahí ha sido todo como muy rodado, y es verdad que cuando volví a España, después de estar años en San Francisco y en Londres, me sentí un poquito sola al principio, yo volví a Madrid en el 2010 y esto de producto no se conocía para nada, y bueno, al final no pude contratar gente cuando volví, la gente de recursos humanos no me entendía, tuve que formar a la gente de producto interna, al final cuando volví a Vodafone, pues el equipo que pude lograr formar, pues los formamos internamente, y ahora feliz de ver todas estas iniciativas de producto que están llegando aquí y poder aportar mi granito de arena en todo lo que sea seguir empujándolo. Y ahora estás en The Venture City, que lo hemos contado muy rápido, pero para la gente que os ubica un poquito, ¿qué es The Venture City? A ver, The Venture City, hay gente que lo denomina como un Venture Capital, pero nosotros no solo hemos un Venture Capital, nosotros, nuestra visión y nuestra misión, sobre todo, es democratizar oportunidades, ¿y qué definimos como democratizar oportunidades? Por un lado, hay una parte importante de democratizar el acceso al funding de las startups, sobre todo en lo que llamamos Emerging Tech Hubs, es decir, lo que no es un Londres, un San Francisco, nosotros creemos que hay muchísimo talento en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos también, que no solamente es San Francisco y Nueva York, entonces queremos democratizar el acceso, por un lado, al funding, y sobre todo nosotros, fair funding, porque hay muchos ecosistemas donde el funding puede existir, pero las condiciones no son muy favorables para los emprendedores, y de democratizar el acceso a conocimiento que está todavía muy centralizado en estos grandes hubs, como es Producto, como es Growth, y que queremos traerlo, queremos ayudar a esos Emerging Hubs, a esta gente con muchísimo talento, a que reciban ese conocimiento que nosotros hemos aprendido allí y que queremos traerlo, y que queremos ayudarles a que vayan mucho más rápido. Entonces, para eso, nosotros hemos creado un ecosistema en el que apoyamos a las compañías en tres estadios diferentes. Cuando están en muy early, Series A, tenemos lo que llamamos el programa de aceleración, que es un programa en el que nosotros, gran parte del equipo, incluida yo, trabajamos muy de la mano con las compañías durante programas muy exigentes de seis meses, y que les damos un funding de 100.000 dólares o 100.000 euros, dependiendo de dónde estén. Luego está el fondo de capital riesgo, que es un fondo de capital riesgo de unos 100 millones de dólares, en el que nosotros invertimos más o menos de media a un millón y medio, hemos llegado hasta cinco, son series SID, series A, incluso series B, y a partir de ahí, es verdad que introducimos mucho a VCs americanos para que puedan hacer siguientes rondas, y el apoyo del equipo de Venture City es un poquito más light que lo que hacemos en la aceleración, no son los mismos, o sea, somos los mismos, pero no el mismo tiempo, no podemos dedicarles tantísimo tiempo, y luego está la unidad de Business Mindset, que es ayudar a las grandes corporaciones a tender la mano a esos puentes con las compañías y las startups, que ellos aprendan a valorar compañías tecnológicas, que ellos aprendan a qué tipo de compañías les pueden ayudar a evolucionar sus modelos de negocio, maneras de trabajar realmente diferentes, no somos una consultora, pero sí que hacemos esa parte de advisory, high level, y les ayudamos un poquito a cambiar ese chip, entonces por eso estamos un poco en todo el ecosistema, no solamente es Venture Capital, que nosotros creemos que es importante para realmente empujar el ecosistema, no enfocarnos solamente en un tipo de cosas. Además estáis en varios puntos, cuéntanos un poco dónde tenéis oficinas, cuál es vuestro foco geográfico, porque es curioso, mola conocer. Sí, bueno, la central está en Miami, es verdad porque aquí desde Miami se cubre todo Estados Unidos, es verdad que tenemos Katia, que es la head de growth, está basada en San Francisco, tenemos presencia en San Francisco, pero la central en Estados Unidos está en Miami, sobre todo porque es este hub Latinoamérica-Norteamérica, entonces nosotros invertimos en Estados Unidos, invertimos en Latinoamérica, tenemos por ejemplo el que lleva el programa de aceleración para Latinoamérica y Estados Unidos está basado en Sao Paulo, que es Ricardo, que se ha incorporado hace poco, que era el head de Pinterest hasta ahora. Buenos perfiles tenéis. Sí, 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 estamos felices, la verdad es que Ricardo fue uno de los primeros de growth también en Facebook, luego estuvo en Microsoft, ahora estaba en Pinterest, la verdad es que conoce mucho el ecosistema y puede ayudar mucho en ese sentido y luego tenemos presencia aquí en Madrid, que es la segunda oficina más grande, yo te diría, de Venture City, en la que cubrimos Europa y esa conexión Europa-Miami, Latinoamérica, Norteamérica, ¿no? Y luego también tenemos una persona del equipo de ingeniería en El Salvador, nosotros somos remotos, somos internacionales, creemos en las compañías que son internacionales, que se quieren internacionalizar, que tienen esa ambición y que se puede gestionar perfectamente con buena voluntad de todo el mundo. Qué bueno, oye, además yo tengo que decir una cosa, lo primero, si tenéis algún proyecto que sea interesante, yo miraría de Venture City porque es súper, vamos, por lo que habéis contado a mí me encanta, ya lo sabes, ya lo hemos hablado alguna vez, que me gusta mucho vuestra filosofía y es curioso porque cuando hemos venido hemos estado hablando cinco minutos y ya me ha dado advice en esos cinco minutos, muy interesante, o sea que puedo dar fe de que funciona, de que realmente es un advising o un acompañamiento más cercano que otras aceleradoras o no sé si otros fondos, yo no he estado en ninguno todavía, pero bueno, es muy interesante y sobre todo si tenéis una idea chula, yo se la contaría, vamos, qué tengo que hacer si tengo una idea chula y... Pues al final o miras en la web nuestro contacto o nos escribes directamente si dependiendo del stage en el que estás hay personas diferentes, aquí en Europa Andrés Dancausa es el que lleva el programa de aceleración, Andrés Areaitio es el que lleva la parte del fondo y Dani Yuste es el que lleva la parte de business mindset, entonces si quieres directamente contactarles a ellos o a mí, yo redirijo a quien sea la persona adecuada. Y deberíamos tener o cumplir algunos criterios mínimos o por ejemplo, ¿cuál sería el caso maravilloso en el que según vengo, pam? Depende del stage, ¿no? Por eso te digo, nosotros cuando vienen unas compañías el producto tiene que estar en el mercado, nosotros no invertimos en ideas, entonces tienes que tener el producto y tienes que tener métricas, no necesariamente tienes que estar monetizando, nosotros venimos de compañías que no han monetizado en años, entonces tenemos que entender cuáles son esas métricas, cuáles son esas métricas que nos pueden dar esa confianza de que el producto realmente has encontrado el Product Market Fit, ¿vale? Entonces es verdad que nosotros podemos ayudar a centrar en el Product Market Fit cuando estás en el programa de aceleración, pero desde luego para el fondo tiene que haber Product Market Fit y tenemos que empezar a ver unos crecimientos importantes, ¿vale? Las rondas, ya te digo, nosotros invertimos pues una media de millón y medio, entonces ya son rondas un poquito más avanzadas para el fondo, ¿no? Es muy chulo para lo que es España, yo creo que es un tic, vamos, es interesante pero claro, el producto también tiene que estar avanzado, ¿no? Entonces nosotros cuando es más early stage preferimos aceleración porque ahí es donde nosotros podemos aportar mucho más, bueno y además también veis cómo se desarrolla la empresa, conocéis un poco mejor a los emprendedores, luego es verdad que cuando terminan el programa de aceleración se van como un cañón, que espero que todas vean como un cañón y de hecho hay muchas que ya están buscando siguientes rondas o bien nosotros, nosotros no podemos invertir en absolutamente todo, pero sí que a lo mejor podemos dirigirles a los fondos adecuados, sobre todo estratégicamente, ¿no? Al final una inversión, un inversor, yo creo que es más importante que un matrimonio, ¿no? Entonces o eliges bien tus acompañantes de, no, no, porque en un matrimonio te divorcias, pero aquí hemos visto de todo, ¿no? Entonces o eliges muy bien tus inversores y los eliges estratégicamente para que lo que quieres conseguir, dinero, that money, hay mucho, ¿no? Entonces hay que ser ahí, les ayudamos bastante en entender bajo qué condiciones y con quién mejor aliarse, ¿no? Mola, joder, fíjate, solo eso ya es un buen advice, o sea, el saber, el ver la inversión como algo estratégico y no como algo puramente salvar mi empresa o poder seguir adelante ya es un punto interesante. ¿Y en qué tipo de tecnologías o productos invertís más? O sea, es decir, ¿tenéis alguno que sea favorito más tecnología, más producto, más, no lo sé? No, a ver, nosotros, es verdad que una de las cosas que somos más fuertes que es el equipo dentro de Venture City es una ciudad, que eso no lo he contado, ¿no? Es un ecosistema, es una ciudad y ahí tenemos pues el fondo que es el banco, ¿no? Lo llamamos el fondo, es el banco. Mola. La aceleración es el jardín donde crecen las compañías, Business Mindset es lo que nosotros llamamos el puente, como os he dicho, ¿no? Ese puente dentro de la gran corporación. Luego hay otro equipo fundamental que es una de las razones de ser de Venture City que es el laboratorio. En el laboratorio estamos el equipo de producto, el equipo de growth y el equipo de ingeniería, ¿vale? Nosotros somos el primer filtro para cualquier inversión o colaboración, es decir, cualquier compañía que llegue, que pase el primer filtro de los andreses o tal, entra al equipo de laboratorio y nosotros somos el primer filtro para cualquier inversión y nosotros analizamos producto, growth e ingeniería. Si tienen los básicos, entonces ya está la due diligence de financiera, la legal, pero para nosotros es un segundo paso, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nosotros miramos. Entonces, lo que tenemos que asegurar es que cubren por lo menos lo que nosotros estamos demandando, pero no por verticales, sino por mindset, ¿no? Entonces, nosotros hemos invertido en muchos tipos de modelos de negocio, marketplaces, software as a service, sectores como fintech, sectores como turismo, fertilidad de la mujer, ¿no? Entonces, no nos enfocamos en verticales específicos o modelos específicos diferentes, es verdad que hay algunos que nos gustan más por experiencia propia, marketplaces, nos gusta mucho, Spotahome, Grand King Hub, vacation, pero porque lo conocemos bien y ahí podemos ayudar también mucho, ¿no? ahora estamos también viendo inversiones en cosas un poquito más avanzadas, inteligencia artificial, que ya alguna de la aceleración está enfocada en eso, vamos a cerrar una inversión espectacular que ya la conoceréis que todavía no puedo hablar de ella, pero que nos fliba, The Edge Computing, ¿no? Una empresa espectacular entre Palo Alto y Madrid, que es un caso desde luego de estudio, y bueno, pues estamos abiertos a muchos sectores, es verdad que nosotros lo que vemos fundamentalmente son dos cosas, una, el founding team que encaje con nuestra filosofía y otra cosa que nosotros miramos es que nosotros nos veamos con la capacidad real de poder ayudar, si no, no tiene sentido, ¿no? Nosotros hardware no entendemos, entonces no tiene sentido que nos metemos en temas de hardware si no les podemos ayudar, siempre hay una excepción que confirma la regla que es Optimus Right, que es una compañía en la que invertimos hace ya más de un año de coches autoconducidos del MIT, es un spin-off del MIT, es que nos enamoramos del proyecto y de la gente, ¿no? Pero no suele ser el caso, software, software y que sea, no nos da igual que sea B2B, Cove B2C, B2B2C, bueno, es un poco, ya os digo, el founding team, el mindset y un poco pues el producto en sí, ¿no? De lo que estamos hablando. Genial, de hecho, hablando de producto, hablando de producto, es que hay una pregunta que nos encanta hacer porque cada uno tiene su perspectiva, entonces, ¿qué es para ti o qué significa para ti que engloba producto digital? Bueno, para mí producto digital a mí es la disciplina, ¿no? Para mí el éxito de un producto, un servicio digital, viene porque esté ejecutado y diseñado por un equipo de producto que utiliza el diseño, que utiliza la tecnología, que utiliza los datos, que eso a veces se queda un poquito atrás, tanto cuantitativo como cualitativo, dependiendo del stage del producto, tienes que ir balanceando, que resuelve un problema real a los usuarios o a los clientes y que además es un negocio y es un buen negocio, ¿no? Que esta parte última a veces también se olvida, La gente se enamora de sus soluciones, pero realmente no sabe cómo convertirlo en un buen negocio, Entonces, yo creo que si ese equipo de producto puede encapsular todas estas cosas, desde luego cuando vemos los productos que han tenido éxito, esto lo cumplen sin lugar a dudas, ¿no? Y seguimos con producto, ¿cómo de importante es el producto para un fondo de capital riesgo? Y más concretamente me gustaría que nos contar hasta tanto la visión general de los fondos de capital riesgo y luego vuestra visión concreta, porque claro, yo tampoco estoy ahí, no sé si conoces tú algún otro fondo que tenga un head of product, ¿no? Exacto, que se centra en producto, como has contado. Claro, aquí en España no conocemos, Así que si os fijáis, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha gente de producto que se está incorporando a los fondos de capital riesgo a los más importantes, ¿no? Pues por ejemplo, hay una persona con la que ya trabajé en eBay que es Adam Nash, que él fue el primer director de producto de LinkedIn hasta que hizo IPO, que luego se fue a Greylock, luego se fue otra vez a Wealthfront, ha vuelto y ahora es el VP de producto de Dropbox, ¿no? Entonces, en los fondos de capital riesgo más importantes de Estados Unidos están incorporando gente de producto, más que nada precisamente por eso, ¿no? Porque hay una mentalidad diferente que el puro financiero en los fondos de capital riesgo americanos, ¿no? Entonces, esa filosofía de producto que está en las compañías tecnológicas tan fuerte, la gente de capital riesgo ahí ha entendido que es fundamental tener equipos internos para que puedan analizar, sobre todo cuando son compañías que no tienes números de vidas, que realmente puedas, ¿no? Entonces, ¿eso está pasando? Pues un cliente porque aquí se lo tiene, todos los conocidos todos están empezando a tener gente de producto, de Growth o de los dos, ¿eh? Aquí en España yo no conozco, ¿no? Y es verdad que, claro, si son solo fondos de capital riesgo, pues es verdad que no lo pueden sostener. Un fondo de capital riesgo vive hasta que hace salidas de los management fees, que es un porcentaje pequeñito de los fondos que levanta, entonces no tiene la capacidad de tener estos perfiles dedicados a esto, ¿no? Nosotros como tenemos también la parte de aceleración y la parte de business mindset, tenemos la capacidad de tener equipos potentes, que estamos por todas partes, ubicados un poco en el mapa para realmente dar ese soporte, Y es verdad que aquí todavía no se conoce mucho, pero incluso en Londres, ¿no? Todavía no hay tantos Venture Capital con gente operativa, ¿no? Y a pesar de que no haya personas de producto en muchos fondos de capital riesgo, ¿cómo consideras tú que es de importante el producto cuando vas a hablar con un fondo incluso alguno que sea más tradicional, ¿no? ¿Es importante o realmente en muchos casos nos quedamos solo con la parte financiera? Bueno, yo creo que aquí cada vez se está evolucionando, ¿no? Yo no creo que, sobre todo en Capital Riesgo, es verdad que es de mucho riesgo, ¿no? Que no me estamos diciendo porque son early stage, entonces en el fondo hay mucho de gut feeling, ¿no? Y perdonad que a veces utilizo palabras en inglés, pero es que no me salen, Se entiende, se entiende. Es un poco, pues, visceral, ¿no? Es un tema sobre todo de equipo, de founding team que es importante, de la visión, de la energía, de la estrategia, de cómo está abordando, ¿no? El path que tiene por delante. Pero es verdad que a mí hay una cosa importante que no solamente es ver el producto, que sí es importantísimo y yo creo que, aunque no lo llame alguien no sea experto de producto, pero yo creo que puedes ir evolucionando e ir entendiendo algunas de las palancas para poder tal, pero hay una de las cosas importantísimas que nosotros analizamos que es un poco lo que he dicho antes del mindset, es decir, cómo toman decisiones, cómo priorizan, qué es lo que miden, cuáles son sus success KPIs. Eso es lo que te da unas pistas brutales de realmente cómo van a ser capaces de ejecutar y de priorizar sus iniciativas y los recursos, pocos recursos que tienen, ¿no? Entonces, no solamente es lo que te enseñen, sino qué mindset tienen, Y eso para nosotros es fundamental a la hora de decidir si seguimos adelante con una inversión o no. También hemos hablado un poco de España versus Estados Unidos y demás y tú que tienes esta visión tan internacional. ¿Hay mucha diferencia en cómo se ejecutan los productos entre Estados Unidos y España? ¿Qué tenemos que aprender de ahí o a lo mejor no es tanta la diferencia y nos sentimos, porque sí que hay un sentimiento de estar muchos años de distancia? Sí, no, yo diría, en primer lugar, hay gente con muchísimo talento en todas partes, gente espectacular. La hemos visto aquí en España, en Latinoamérica, pero uno no sabe lo que no sabe. Entonces, dentro incluso de Estados Unidos nosotros vemos diferencia de la gente que está en San Francisco, de la gente que puede estar, hombre, Austin ahora está un poquito más evolucionada, pero incluso en Miami nosotros vemos que la comunidad de producto está incipiente ahora porque nos estamos empujando a nosotros mucho también. Entonces, no solamente Estados Unidos en general, es decir, hay hubs súper avanzados en producto, que es algo que ellos tienen en el ambiente y que tienen mucha gente, que tienen mucha experiencia en todas estas compañías que han crecido y que se han ido desperdigando toda esta gente, en San Francisco y en Nueva York, en Austin, un poquito más, pero fuera de eso, en Miami, producto, todavía no es esa disciplina y hay tanta gente con experiencia ahí. Entonces, yo diría que la diferencia está en que haya ecosistemas con gente con experiencia en estas disciplinas que realmente puedan empujar ese conocimiento, que en el fondo es, si hay gente con talento, tú en cuanto les enseñas cuatro cosas, la gente es lista y lo puede aprovechar al máximo, pero vuelvo a decir, ahora yo creo que cada vez la gente va leyendo más, en Estados Unidos, es verdad que en San Francisco se ha generado esta moda de contar mucho, los medium posts, que yo creo que ha ayudado un montón en el que la gente empieza a descubrir qué es esto de producto, qué es esto de growth, ¿verdad? Entonces, la gente empieza a saber, no se sabe lo que no se sabe y nosotros estamos convencidos un poco volviendo a lo que os decía, nosotros queremos democratizar ese conocimiento y traerlo a esos emerging hubs que creemos que hay gente con muchísimo talento, que con poco que les enseñes la gente va a salir disparada y ese es el objetivo nuestro, de hecho. ¿Y cuáles serían los, tú crees también, muchas startups, los principales errores que cometen las startups desde la perspectiva de producto y cómo se pueden un poco corregir? Vale, yo creo que nosotros lo que vemos es tienen buenas ideas, quieren sacar productos perfectos y el producto perfecto cuando sale es demasiado tarde, entonces yo creo que eso es fundamental que la gente entienda que tiene que entender cuál es el mínimo producto viable, pero que de verdad sea un mínimo producto viable que realmente te pueda dar la información que necesitas porque hay veces que se lanza el mínimo producto viable que no te va a enseñar nada y que no vas a aprender demasiado porque es tan mínimo que no te va a aportar nada, entonces encontrar ese balance no es fácil. La otra parte fundamental que nosotros vemos que a la gente le falta es esa disciplina de toma de decisiones en base a datos, tanto Qualys al principio como Quantys, instrumentar bien sus productos digitales y elegir los KPIs fundamentales que van a dirigir que van a dirigir sus toma de decisiones en cuanto al ROCMA. De hecho, yo ahí quiero recordaros que ha comentado ya dos veces el tema de los KPIs, qué KPIs medís, cuáles son los relevantes y cómo eso determina vuestra cultura y vuestra forma de trabajar, o sea que a mí, vamos, yo es que digo, voy a recalcarlo porque me parece súper crítico. sobre todo, fíjate, nosotros lo que tenemos es además dentro del equipo de laboratorio tenemos un Data Science. Nosotros lo que hacemos en la Due Diligence es conectarnos a los sistemas de las compañías. Fenomenal que nos mantén sus datos, pero déjame conectarme a tu Amplitude, a tu Mixpanel, a tu Google Analytics que yo te cojo la información y analizamos, hacemos Quick Ratios, hacemos un montón de KPIs y muchos análisis que normalmente la gente no tiene capacidad de poder analizar sus datos de esa manera aunque los tengan medidos e instrumentados porque lo primero es tenerlos bien instrumentados que eso es uno de los mayores problemas que tenemos en muchas de las compañías pero una vez que están bien instrumentados, esos análisis y esa exportación de datos y ese number crunching que hacemos nosotros para las compañías pues la verdad es que lo agradecen un montón y te da una claridad de comportamiento de tus usuarios dentro de sus productos que normalmente no tienen. Entonces, eso fundamentalmente es lo que vemos y entonces, una vez que tienes esos datos y esos dashboards es lo fundamental para empezar a tomar decisiones. Oye, ¿dónde estoy fallando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Más la parte de activación? ¿Más la parte de retención? ¿Cómo puedo crear esos growth loops y medirlos bien y que realmente me aporten al negocio? Porque, si os acordáis de la definición que os he dicho antes de producto, la última es negocio y es negocio. Hay mucha gente que se emociona un look and feel molón, molón, pero tiene que haber un negocio por detrás y un negocio fuerte. Entonces, al final, vemos un poquito de travesía en el desierto entre tu idea de producto y realmente cuáles son esos objetivos tanto de producto o esos KPIs de producto y de negocio, cómo lo conectas. Y puedes hacerlo a través de OKRs, cómo lo puedes hacer como te dé la gana, pero tienes que priorizar adecuadamente las iniciativas que te van a llevar a conseguir esos objetivos de negocio y de producto. Y ahí es donde más vemos que la gente se atasca un poquito. Concretamente, ¿se atascan en el momento en el que intentan relacionar sus KPIs o los que van midiendo con el negocio? Se atascan, fíjate, primero en entender cuáles son los KPIs relevantes de producto que van a tener el impacto que ellos quieren en el negocio y luego se atascan en entender el orden lo he dicho mal, yo te diría, se atascan en instrumentar bien el producto, el analizar y elegir bien cuáles son esos KPIs de producto que son los que realmente les van a dar los resultados de negocio que están esperando. Vale, totalmente. Porque luego hay cosas muy relevantes que te pueden afectar al negocio pero que a lo mejor la gente no es tan consciente que desde el punto de vista de producto tienen tantas palancas o a lo mejor no es tanta la palanca que hay con respecto a lo que ellos piensan. Entonces, elegir bien esos KPIs para realmente conectar el negocio con el producto es fundamental. Y todavía sigue pasando eso de que la gente por ejemplo le da mucho valor al registro o no hace diferencia entre registro y usuario. Uf, sí, de eso vemos un montón. Al final es verdad que descargas incluso monthly users y es como so what perdona ¿no? sí, es como bueno. a ver que si lo quieres tener ahí está muy bien. Que sí, entonces ya te digo nosotros en el programa de aceleración yo te digo que el primer mes les machacamos con la instrumentación con los datos de hecho tenemos un post aquí cuña publicitaria ¿no? pero tenemos una serie de Medium Post que ha hecho el equipo de Ingeniería y de Data Science en lo que les ayudan a hacer y también tenemos un repositorio de GitHub en el que tenemos oye como para poder extraer tus datos desde un Mixpanel o desde un Google Analytics a una base de datos incluso un Amazon Web Service y luego cómo poder hacer esos análisis más básicos de producto está a disposición de todo el mundo porque volvemos a lo mismo ¿no? queremos que la gente aprenda cómo realmente ejecutan las compañías tecnológicas que lo han hecho bien y que lo están haciendo bien entonces eso por ejemplo está a disposición del que quiera ¿y cómo podemos buscarlo? es en el Medium de Venture City lo enlazaremos en las notas del podcast me lo apunto para enlazarlo directamente y que el que esté interesado que tire directamente fenomenal muy bien pues seguimos con más cosillas lo de los KPIs lo dejo ahí porque podríamos yo creo podríamos hacer un especial solo de KPIs pero quería aprovechar sobre todo tu visión desde Venture Capital y te quiero hacer una pregunta para alguien que está metido en el mundo de startups y está empezando con esto el producto porque suele pasar yo tengo una idea de negocio pero el producto no tengo ni idea además de acudir a todo el contenido que generáis porque generáis tanto artículos como eventos que hacéis aquí un montón de cosas vuestro podcast y más pero ¿cuáles son los 4 o 5 sitios que tú dices oye cualquier persona que se meta en producto tiene que leer estos libros o seguir a esta gente o uff fíjate uy eso es es interesante ¿no? a ver hay mucho contenido en Medium ¿no? a mí por ejemplo Andrew Chen me gusta mucho Balfour también me gusta mucho hay un montón de contenido tanto en Twitter como en Medium en Estados Unidos ¿no? aquí en España hay charlas que ya están empezando ¿no? el Product Meetup está tal Product Hackers evidentemente es un referente hay algunas escuelas por ejemplo Hero Lab que está teniendo pues cursos de Product Manager Product School que también aquí ha lanzado aunque sea solo online entonces está empezando todo esto a surgir poco a poco hay un club un Product Book Club que a veces hosteamos aquí en The Venture City pero luego también lo hacen en otras partes que lo lleva un grupo de chicos también locos de producto que son geniales en el que se discute cada mes o cada seis semanas un libro de producto ¿no? pues los que hemos discutido o que hemos ido hablando pues por ejemplo está el Inspired de Martin Kagan que a mí me parece la pera ¿no? hay uno de Platform Scale que a mí me encanta también ¿no? sobre todo porque es la siguiente evolución de cómo crear negocios plataforma no solo nichos ¿no? o muy verticalizados ¿no? entonces a mí eso me encanta porque es como el siguiente paso de un Marketplace que reconozco que a mí me mola ¿no? entonces bueno ahora es el último que se va a hablar a la vuelta de Semana Santa creo o esta semana bueno creo que es esta semana es Product Roadmaps ¿no? que ya empiezan a ser cosas como mucho más específicas ¿no? entonces el poder leer esos libros y hablar con otra gente de su experiencia yo creo que también es muy enriquecedor ¿no? en las startups es verdad que nosotros somos muy talibanes de producto pero entendemos que no no es posible que en las startups al principio haya un Product Manager o sea es lo ideal obvio sería lo ideal pero no ocurre ¿no? entonces es verdad que nosotros vemos mucho que los startups que nos gustan mucho son estos founders que son muy de producto aunque ellos mismos no sepan que son muy de producto ¿no? es la manera de tomar decisiones la sensibilidad que tienen eso ayuda mucho y luego evidentemente luego les ayudamos nosotros ¿no? el siguiente paso es bueno en qué momento elegir dónde soltar su bebé y en meter a una persona profesional que le ayude a llevar a esto al siguiente paso y que él se pueda dedicar a las otras muchas cosas que tiene que hacer un CEO ¿no? esa transición es delicada y es esa donde también sufren no solamente porque a lo mejor les cuesta dejar a su bebé pero si no también les cuesta encontrar gente que les pueda realmente con experiencia que les pueda ayudar ¿no? de hecho yo sobre eso te quería preguntar también porque es verdad que ahora hay muchos cursos de formación de Product Management y demás pero es verdad que hasta que no te has tenido que enfrentar tú a crear un producto y encima en la mayor parte de startups o sea al final lo que yo veo es founders que lo han intentado han tratado de crear su producto y luego esa persona para mí es como decir este le necesitamos captúrale o incluso en empresa empresa privada que ha estado trabajando como Product Manager pero es que ahora mismo es difícil y lo que yo veo sobre todo es un problema en la gente que lo idealiza y sin tener apenas formación o sea a nivel startup que no han estado nunca en el desarrollo de un producto quieren ser Product Manager entonces para toda esa gente o para toda esta gente que quiere ser Product Manager ¿qué sería lo ideal? ¿cuál es el proceso? no sé el otro día tuvimos una charla aquí en The Venture City con Juan D'Antonio el CEO de Cabify y estábamos hablando de la importancia de los equipos de producto y él lo que dijo es que lo que le abrió los ojos es leer uno de los libros que os he contado el de Martin Cagan el de Inspire dijo wow esto y han montado un equipo de producto en Cabify de la pera evidentemente claro no todo el mundo es Cabify y entonces ¿qué es lo que veo yo? es verdad que la gente tiene que leer y yo creo que tiene que tener por lo menos esos frameworks esa cabeza un poquito amueblada y yo creo que leer contenido les ayuda un montón pero lo que tú dices tiene que ser gente yo lo que buscaba sobre todo por ejemplo cuando volví a España y empecé a buscar Product Manager que nadie me encontraba yo cuando entrevistaba yo que quería gente súper curiosa yo por ejemplo uno de los mejores Product Manager que yo he encontrado que contraté en Ebay es una persona que estaba en atención al cliente y era un chico que me machacaba Patricia he visto esto y yo haría esto y yo era como entonces tenía esa sensibilidad por el cliente esas ideas esa curiosidad por el porqué el porqué el porqué eso te lleva a cualquier sitio entonces puedes venir con experiencia si estás en startups puedes venir de atención al cliente puedes venir de negocio puedes venir de ingeniería pero tienes que tener por lo menos ese mindset de que tienes que siempre balancear negocio user diseño con tecnología y ser curioso estar continuamente yo por ejemplo de las preguntas que hago en las entrevistas es cuáles son los productos que más te gustan y por qué porque yo siempre lo que quiero es que la gente esté continuamente pensando y por qué Facebook ha cambiado aquí y por qué esto ha cambiado aquí y por qué porque para empezar es lo más importante que tienes que tener esa curiosidad capacidad de aprender nosotros lo llamamos learning agility capaz de buscar un montón de contenido de ser capaz de aplicarlo de curiosidad y de probar y de buscar de tu oportunidad al final tienes que ser proactivo ya te digo este chico ahora tiene un carrerón es espectacular o otro chico en Vodafone por ejemplo era un ingeniero de I más D que era como no le saques de su ingeniería I más D un poquito más pero no te creas y yo luego descubrí que le encantaba dibujar cómics unos cómics que lo flipas y entonces le metí más la parte de UX bueno espectacular entonces la gente no sabe lo que no sabe cuando le balanceas le enseñas y le das el contenido para que esa gente aprenda la gente es muy buena pero con un poquito de guía la gente la gente lo hace muy bien entonces ya te digo sobre todo para mí es curiosidad fíjate el por qué y que muchas veces en los productos tampoco hay que reinventar la rueda hay muchas cosas quiero decir hay compañías que tienen researchers y hay B-Testing que te mueres y tal fíjate el por qué y pregúntate el por qué y hay muchas cosas que puedes aplicar seguro no tienes que reinventar la rueda de todo que bueno totalmente yo de hecho siempre digo al principio utiliza como no tienes datos utiliza tu intuición y a ver qué sale y luego cuando tengas datos ve mezclándolo con tu intuición y yo creo que hay maneras y totalmente hay una parte del producto que es intuición sobre todo al principio pero también lo que tienes que tener muy claro es cómo puedo validar esa intuición cuanto antes con el menor número de recursos posible y que el menor número de días semanas que puedas eso es fundamental continuamente y esa mentalidad aquí todavía cuesta bueno también es verdad que los recursos aquí son limitados y demás es que eso se nota yo desde el punto de vista de la startup el ejemplo perfecto de un MVP que a mí me flipa es el de Groupon que hicieron un Wordpress cutre con los cupones me dirás que eso es muy caro no, no, no está claro hay que ser más creativo para buscar ese mínimo y que sea mínimo de verdad pero que te ayuda a aprender de verdad o sea que encontrar ese punto tampoco es fácil yo lo que veo en España es que ni son mínimos y muchas veces no son viables es decir intentamos hacer productos que diría que tener esto y esto y esto y al final terminas montando un monstruo y encima no es viable porque no tienes que entender muy bien qué es lo que quieres validar eso es primero lo fundamental y una vez que ya tienes muy claro y aciertas en lo que quieres validar porque validar por validar pues tampoco es cómo lo haces en lo mínimo tiempo posible y cuanto antes mejor y esa mentalidad cuesta si yo creo que seguimos mucho con lo que se dice esto no de hacer producto a golpe de decisión de CEO que es oye pues el CEO tiene una intuición que muchas veces es buena pero como no se valida acabas teniendo un problema que es un cúmulo de intuiciones en distintos momentos pero que no tienen no son consecuentes unas por otras y acabas teniendo un producto con 100 funcionalidades de las que ninguna funciona bien y tu cliente objetivo necesita una cosa sí de hecho fíjate una de las cosas que hablábamos antes de la gente de producto que tiene que tener yo creo que tiene que ser gente muy buena pero con el ego controlado porque es verdad que la gente se emociona con sus propias soluciones y si tú tienes mucho ego te va a costar mucho sacar tu producto y exponerlo para que realmente tiene el feedback real de los usuarios y hay muchas veces que ese feedback real si no lo quieres escuchar es un problema si tienes un ego muy grande entonces esa parte de tener el ego controlado para que realmente escuches el feedback del mercado es importante también también en relación a lo que decía Luis yo creo que a veces si vas con el planteamiento de como tengo pocos recursos tengo que ir rápido y no dejo la validación para lo último acabamos haciendo muchísimo más trabajo que de otra forma a veces si validas cuál es tu funcionalidad principal a veces con una sola funcionalidad puedes acaparar mercados enormes yo veo el caso aquí en España de Typeform y dices yo cuando salieron lo de reconocer dije vaya cosa esto no va a ningún lado pero bien ejecutado ¿verdad? pero está tan bien hecho y lo que hace lo hace tan bien hace pocas cosas pero los hace muy bien bueno ahora ya no hace tan pocas cosas pero cuando empezó totalmente pero eso es como a veces el foco nos hace parecer que nos estamos dejando las cosas importantes pero si eliges bien puedes construir algo que cambia realmente las reglas totalmente totalmente Luis no sé si tienes alguna preguntita más yo ahora me he quedado ahí pensando en Typeform y diciendo joder si es que empezaron cuando yo monté Gamisfaction ellos ya estaban ahí sí 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 totalmente tío el foco joder me has dejado ahí pensativo nosotros es que somos de poco foco y así nos va ya 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 te quería hacer otra pregunta en relación de todo esto porque es la pregunta típica que es muy complicado de gestionar internamente que es cómo balanceas el hacer caso a los clientes evidentemente para construir producto pero no caer en todas las peticiones particulares que nos hace un cliente yo creo que es un punto donde muchas startups se acaban ahogando sí yo creo que eso lo vemos sobre todo en las compañías que son B2B porque ¿qué es lo que pasa? el volumen de clientes es más reducido el equipo de ventas o el CEO que hace las ventas pues evidentemente quiere vender muchas veces y entonces si las compañías les piden algo especial pues se tiran a la piscina y esa tensión la vemos sobre todo en empresas de B2B aunque también pueden pasar en B2C al final sí que es verdad que la labor del Product Manager es entender es ser capaz de destilar todo ese feedback en organizarlo en buckets de oye ¿cuáles son los insights que están por debajo de esas peticiones esas necesidades que están por debajo a lo mejor no tan articuladas pero que están por debajo que son más comunes y realmente si lo que ellos están los usuarios están diciendo que es lo que les arreglaría ese problema es de verdad sí porque a veces es simplemente entender oye esas necesidades que a lo mejor no están tan articuladas a lo mejor hay otra manera de solucionarlo y puede ser aplicable a un volumen mayor de usuarios que tengas entonces ser capaz de tomar con perspectiva ese feedback ser capaz de entender los insights y las que son realmente más importantes desde el punto de vista de volumen y entender sobre todo esas necesidades por debajo que realmente están a lo mejor haciendo que estas peticiones ocurran y realmente tener la disciplina de ver si realmente esto está alineado con tu visión de hacia dónde quieres ir porque hay veces que son un poquito más de ruido entonces ese balance es el arte de la gente de producto que no hay un árbol de decisión de ingeniero hay una parte de experiencia que también te va dando ese feeling y esa intuición a veces de decir bueno sí esto sí pero lo que vemos es bastante guerra sobre todo en los B2B ahí cuesta muchísimo porque la gente se enfoca mucho en el corto plazo de hacer este deal y sobre todo cuanto más grandes son los clientes B2B ahí la tensión es importante entonces hay una de las cosas que nosotros trabajamos mucho con las compañías que son B2B aquí es precisamente eso el parar un poquito el impetu de hacer absolutamente todo lo que quiere el cliente y pensarlo pensarlo un poco además lo que has dicho es muy relevante que es el tema de que muchas veces te piden algo en B2B una funcionalidad concreta porque te plantean la solución como ellos la harían pero realmente no te están explicando cuál es el problema que tienen y muchas veces ese problema está un poquito más alejado de lo que parece y lo podrías resolver de una forma mucho más fácil o a veces es que ese problema no es cosa tuya es oye pues es que esto deberías mirarlo en tu ERP o mirarlo de otra forma total y eso a veces pues eso la gente evidentemente yo entiendo las startups quieren en el corto plazo cerrar los deals y de verdad que lo entendemos pero hacerles un poquito de step back y que realmente piensen es importante y nos ha pasado con varias cada vez lo vemos más es que además lo que estás comentando también al final yo creo que el product manager tiene que tener una capacidad para gestionar personas brutal ¿sabes? porque tienes por encima un CEO que está intentando hacer una venta modificando algo y tienes que convencerle de que no es lo adecuado para el producto por debajo tienes al equipo técnico que bueno pues también tiene sus historias hay que saber gestionarlo que suelen ser gente pues muy especial ¿sabes? como todos todos somos especiales pero yo estaba allí desarrollando y entonces tú tienes tu sensación y tu perspectiva de producto el product manager tiene otra el CEO tiene otra y es el que le toca lidiar con todo eso total pero precisamente o sea para mí cuando o sea un perfil potente de producto no solamente es el que técnicamente pues sabe pues de negocio de diseño de tecnología y puede hacer tomar las decisiones adecuadas pero la otra parte fundamental son esos soft skills ¿no? de hecho o sea yo me acuerdo en el proceso de selección en eBay es brutal ¿no? aparte de esas entrevistas de la parte más técnica a nosotros nos hacían hacer y hacíamos hacer un ejercicio práctico les mandábamos deberes a su casa les hacíamos volver a la oficina y les hacíamos presentarlo delante de todo el equipo de producto y íbamos a muerte por esa persona o sea les hacíamos preguntas le poníamos súper nervioso a posta y a mí hasta me daba pena a veces pero lo que queríamos ver es su capacidad de gestión de poder articular fundamental un product manager tiene que saber articular su punto de vista y por qué fundamental y la otra es gestionar momentos de tensión porque va a haberlos porque va a haberlos y siempre estamos en el medio de toda la salsa si no te gusta mal lo has si no hay momentos de tensión es que la cosa no va bien es raro si la cosa va bien hay momentos de tensión pero por eso es verdad que yo a veces o sea yo ya no nos pasábamos un poco pobrecitas ¿no? a veces pero en muchos procesos de selección de gente de producto en Londres por ejemplo en Estados Unidos esa parte del ejercicio y contarlo es siempre el darle caña al product manager no lo he visto en todos pero en la mayoría también y es fundamental porque esas características interpersonales son las que te pueden por muy bueno que seas técnicamente pero si no tienes capacidad de gestión en ese otro tipo otro tipo de situaciones estás muerto o sea que a todos los que estéis escuchando si tenéis algún cliente complicado o un CEO complicado hay que trabajar esa resiliencia ¿no? aprendiendo a trabajarla en realidad estáis aprendiendo ¿no? ya te digo esa parte de comunicación de articulación de tu opinión de ser capaz de poder defender el porqué has tomado ciertas decisiones fundamental además es que la figura del product manager es una figura que tiene que tratar con la parte técnica con negocio muchas veces directamente con el CEO con marketing para luego comunicar lo has dicho tú está como en mitad de todos los fregados también con la parte comercial que la comercial te apreta oye mete esta funcionalidad que si no no sacó el deal y a veces pasa te sientes como que solo te llueve mierda y no sabes muy bien cómo derivarlo no, no, no y es un rol es el típico rol que yo creo que si lo haces bien es verdad que brillas pero no tanto pero si lo haces mal te llueve de todas partes te puede llover por todos lados no, no, no es a ver que ya te digo te tiene que gustar a mí me parece la función más bonita de este mundo pero que te voy a contar yo pero es verdad que ahí tienes que tener ese punto de resiliencia y de convencimiento de lo que estás haciendo es lo que tiene que ser y ya te digo para mí la parte de comunicación es fundamental fundamental perfecto ya para ir cerrando te voy a hacer un par de preguntitas un poco más alejas de producto la primera para aquellas startups que todavía no se han puesto en contacto con algún fondo y tengan pensado hacerlo ¿cómo crees que es la mejor forma de acercarse? porque yo recuerdo diez años atrás cuando la primera vez que me acercaba yo a un fondo y me sentía como un pimpín ahí como diciendo ¿y ahora qué le cuento? ¿qué consejos le darías a esta gente? yo diría dos cosas uno es que no empieces a hablar con fondos de capital riesgo cuando quieres levantar el dinero en poquitos meses yo creo que hay una parte importantísima que es construir la relación con los fondos de capital riesgo a lo largo del tiempo que te conozcan que te hagan haciendo seguimiento que vas mandando ve mandando updates de vez en cuando de cómo vas porque al final invertir en tan early stage es una relación de confianza entonces si tú conoces a la gente a los fondos que te puedan interesar y que les conozcas que les mandes updates que te vayan conociendo eso es fundamental eso es desde el punto de vista de relación de confianza ¿vale? luego hay una parte más pura de qué contar ¿no? hay varias cosas sobre todo en early stage yo diría uno es la solución ¿no? cuál es tu visión y cuál es esa solución que quieres desarrollar o que estás desarrollando el mercado el potencial del mercado a ver un fondo de capital riesgo es lo que es y lo que está buscando son retornos de un por diez por lo menos entonces si tú quieres crear una pyme pues fenomenal con todo mi respeto es la pera pero no es el negocio de un venture capital entonces tú tienes que asegurar que tu negocio es un negocio que puede hacer multiplicar por lo menos por diez la inversión que vaya a hacer el fondo y ahí tienes que ser muy ambicioso ¿vale? entonces que el mercado en el que tú te estás enfocando realmente tenga hueco para esa ambición porque si no tampoco ¿no? otra cosa fundamental es el equipo el founding team entonces que ese equipo esté bien montado que sean perfiles complementarios pues alguien de negocio y alguien de ingeniería de IT desarrollo que eso es ya te digo que sean un equipo muy potente y complementario y eso es fundamental y luego la otra parte que nosotros miramos es esa parte de mindset cómo toman decisiones en base a qué cómo han llegado hasta dónde estado y cuáles son los pasos que quieren seguir para conseguir sus objetivos en los próximos seis meses el próximo año ¿no? con eso para nosotros ya empieza a ser interesante oye pues buenas claves yo reconozco que muchas de estas cosas no las tenía claras cuando buscábamos inversión luego ir con esto ya preparado vamos sí ayuda incluso aunque no busques inversión te ayuda internamente a tener las cosas mucho más claras te voy a hacer una pregunta un poco comprometida pero bueno puedes contestar como quieras de todas las empresas que tenéis en The Venture City seguro que hay empresas que a nivel de negocio son la leche o sea que cada una tendrá sus características pero te voy a preguntar por tres que a ti particularmente te gusten desde la perspectiva de producto oye pues porque tengan productos muy innovadores porque te toquen a ti la fibra personalmente suele pasar hay algunos que te hacen más deal-in o porque su forma de construir producto sea particularmente potente ay es que me parece un compromiso de todas nuestras compañeras del portfolio a ver yo te diría a mí los marketplaces me encantan mi historia en ebay la verdad es que me enseñó un montón y me gusta mucho entonces yo te diría cualquier compañía del portfolio que sea un marketplace me flipa Spotahome Glamping Hub Boat Setter Decation tenemos unas cuantas entonces eso a mí me encantan y yo creo que ahí les podemos ayudar un montón y estoy trabajando con ellas y me encanta una de las una de las compañías que a mí más me sorprendió en la manera que tienen que hacer de hacer productos tan early stage y growth es People el equipo de People gente súper joven un equipo pequeñito pero pero súper o sea muy senior desde el punto de vista experiencia en producto y growth los dos que es raro de ver y los chicos son espectaculares ¿qué más te diría yo? ay no sé Returnly por ejemplo está fenomenal Returnly es una empresa está fundada por un chico español que está ficado en Estados Unidos y que el equipo técnico está aquí en España yo creo que utiliza lo mejor de los dos mundos es un equipo súper potente y está haciendo cosas muy interesantes entonces esa capacidad de quitarse el miedo y lanzarse e irse a Estados Unidos y hacer lo que está haciendo me parece que es de chapó y ahí me gusta pero vamos todas me gustan mucho ¿qué te voy a decir? si eso lo tenemos si te dejamos sigue y ya te que enumera todas y luego algunas más que van a entrar en el portfolio en breve que me flipan y que yo animo a todo el mundo a que esté pendiente de las noticias en breve estaremos muy pendientes tenemos ganas preguntita también planes a corto o medio plazo de Venture City ¿algo reseñable que andáis tramando? bueno no puedo contarlo todavía pero es verdad a ver nosotros vamos a seguir ampliando nuestra presencia en Latinoamérica eso seguro hemos empezado con Ricardo en Sao Paulo pero la idea es ver si podemos abrir alguna presencia más en otros países de Latinoamérica evidentemente seguimos incorporando muchas compañías en el programa de aceleración tanto en Europa como en Latinoamérica y haciendo inversiones cada vez más interesantes que ya vais a saber que no os puedo contar todavía pero que os va a gustar pone carita de cosas muy interesantes sí, sí, sí yo ahora voy a intentar sacar algo de información cuando termine el podcast pero bueno ya para terminarte tendremos el 4 de julio en el Product Hackers Day sí ¿de qué nos vas a hablar? bueno yo la verdad es que aquí yo creo que hay dos cosas interesantes y un poco lo hemos hablado hoy uno es la carrera de un Product Manager que la gente se queda o por lo menos aquí conoce una carrera de Product Manager y tampoco es muy consciente de todas las áreas que se te pueden abrir siendo un Product Manager potente y la otra parte es un poco eso que miramos los fondos de capital riesgo sobre todo desde el punto de vista de producto y cuáles son esas claves que pueden ayudar a las compañías que están buscando espacio o inversión de fondos de capital riesgo un poquito un poquito más elaborado de lo que te he contado antes que me has preguntado bueno los que queréis profundizar 4 de julio Product Hackers Day espero que cuando publiquemos el podcast ya esté la web estamos en ello ¿verdad? estamos trabajando en ello sí sí totalmente en casa del herrero totalmente es lo que suele pasar pero sí sí estamos en ello y está quedando muy chula ya la veréis o sea que fenomenal pues ahí nos vemos entonces sí 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 pues terminamos ya por hoy Patricia muchísimas gracias por el ratito que nos has dedicado y por todos los aprendizajes que sacamos de aquí que la verdad que seguro la audiencia lo flipa y le encanta pues nada vosotros a vuestra disposición cuando queráis ya sabéis ha sido súper interesante o sea yo creo que es algo que hay que escucharse otra vez porque había yo vamos a detectar un mogollón de puntos interesantes que además los contaba así como tal tal pero pam ¿sabes? pam 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 ha habido muchas muchas balas interesantes que tenemos que aprender bueno muchísimas gracias por el podcast muchísimas gracias por estar en el Product Hackers Day y nada nos vemos en la siguiente en la siguiente sesión de Product Hackers muy bien espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con Patricia de Loro tanto como lo hemos hecho nosotros grabándola la verdad que hemos sacado muchos pero que muchos aprendizajes tanto del rol del Product Manager dentro de startups y empresas tecnológicas como de la importancia del producto digital tanto en el mundo startup como a la hora de enfrentarte acercarte al mundo gracias a Patricia por el tiempo que nos ha dedicado a esta entrevista y también a todos vosotros por escucharnos hasta el final de la misma si os ha gustado el episodio os agradecemos muchísimo de todo corazón si nos dejáis una bonita review en iTunes o en el canal a través del cual nos estéis escuchando así nos ayudáis a llegar a una nueva audiencia y que otros profesionales digitales puedan descubrir también estos contenidos que queremos que pueden ser de valor para una nueva audiencia recuerda que en nuestra página web en.digital en.digital tienes los enlaces a todos los canales en los cuales publicamos nuestro podcast ya sabéis que estamos en iTunes iVoox Spotify TuneIn y un montón de canales y también desde ahí mismo tenéis el enlace de suscripción a nuestra newsletter donde cada semana publicamos una gran selección de contenidos de interés para profesionales del mundo digital tan variados prácticamente como nuestros episodios os hago un mini resumen de los próximos eventos en los cuales vamos a participar de una forma u otra en las próximas fechas por si alguno es de vuestro interés el 22 de mayo estaremos en Madrid en el B2B Sales Congress hablando de e-commerce B2B el 23 de mayo organizamos un evento sobre inteligencia artificial hablamos de los mitos y realidades de la inteligencia artificial aplicada en el mundo de la empresa aquí en Madrid en el Singular Hub el 29 de mayo estaré en Barcelona en el S-Marketing que es el evento organizado por Cyberclick yo estaré hablando de remarketing pero en el evento se hablarán de nuevas técnicas de marketing sobre todo de qué formas podemos utilizar las técnicas de marketing actuales de una forma más inteligente para conseguir mejores resultados y también para acabar tal y como habéis escuchado en el episodio de hoy el 4 de julio organizamos la segunda edición del Product Hacker's Day lo hacemos en Madrid en el Campus Madrid y tenéis toda la información en su página web tenéis enlaces directos a todos estos eventos desde las notas del podcast así que nada os animo a que vayáis a las mismas y os vayáis a los eventos y os apuntéis en todos ellos o al menos en los que os parezcan interesantes acabamos ya con esto con el episodio de la semana y para ello os mando un fuertísimo abrazo os deseo la mejor de las semanas o fin de semana en función de cuando nos estéis escuchando y os dejo con una cita de Sam Altman que es el presidente de Y Combinator una de las mayores aceleradoras del mundo y una persona que conoce muchísimo del mundo del capital riesgo y también del producto porque de Y Combinator han salido productos que todos conocemos como por ejemplo Dropbox que es el gran producto que salió ya hace muchos años de Y Combinator luego han salido muchísimos más pero que está en la mente de todos según Altman en relación al Venture Capital y al producto en el largo plazo los grandes productos ganan no te preocupes de que tus competidores le manden mucho dinero o de todo lo que podrían hacer en el futuro probablemente no sean muy buenos de todos modos muy pocas startups mueren por culpa de la competencia la mayoría muere por su propia culpa no logran hacer algo que los usuarios realmente quieran o deseen y por eso al final acaban dedicando los usuarios su tiempo a otras cosas y por eso no